A ver, ¿cómo planteamos este tema? ¿Somos irresponsables? Usted me dirá, son irresponsables. Sí, son irresponsables. Yo digo somos porque somos argentinos. ¿Es necesario haber viajado en este tiempo al exterior? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué te querés, de alguna manera, despabilar? ¿Por qué querés cargar las energías? ¿Y se acuerda cuando el gobierno tomó las medidas, cómo los medios hegemónicos lo atacaron? Bueno, el gobierno nacional tomó medidas de aislamiento a los que llegaban, de control y de que no vuelvan todos juntos para evitar esto. Bueno, tanto Clarín, como La Nación, como Infobae, como todos los medios hegemónicos, atacaron al gobierno. Hay muchos colegas que decían en la tele, el gobierno no deja volver a los argentinos. Está privando de su derecho. Bueno, ahí está, ahí volvieron. Vayan a hacerle una nota a los que se contagiaron, a los cordobeses. No, no le hacen nota. No está, Pache, ¿no mandan móviles a Córdoba? Claro, ustedes tiran la piedra y después no hacemos nada. ¿O será que Córdoba gobierna Schiaretti y medio lo protegemos un poquito con el único fin, que es electoral? En la Argentina pasa algo raro. Juegan con la vida o la muerte desde el punto de vista electoral. No pasa en ningún lugar del mundo, ¿eh? A lo mejor sí, un poquito. Pero acá es a matar o morir, ¿eh? Pegarle al gobierno que se muera más gente, que entre la variante Delta, que no haya vacunas, que no haya segundas dosis. ¿Para qué? Para reivindicar a la derecha neoliberal. ¿Y qué va a hacer la derecha neoliberal si el gobierno de Alberto Fernández dura cuatro años? ¿Cambiarán los diputados? ¿Ganará o perderá o empatará al oficialismo? Y mucho no cambia, ¿eh? Mucho no cambia. Las fuerzas en el Congreso, pero la situación hoy no es un país normal. Es un país ya con la variante Delta que está entre nosotros. Tenuemente todavía, pero desde la variante Manao para acá, todas las que entraron después, se potenciaron. Entonces digo, ¿es responsabilidad del gobierno? ¿Es responsabilidad de la oposición? ¿De los medios o es responsabilidad de cada uno de nosotros? Primero, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay un grupo minoritario, que evidentemente no le importa absolutamente nada, que no creo que tenga que ver con una cuestión ideológica partidaria. Debe haber un 10%, un 15% que no tiene idea de lo que pasa en el mundo, no le importa si se contagia o no, cree que no se va a contagiar, pero lamentablemente esa gente perjudica a todos los demás. Cuando una vez alguien dijo, la patria es el otro, en términos normales, no de vida o muerte, imagínense si la patria no será el otro, en el tema cuando se muere se puede contagiar gente. Vale para todos los términos. Yo siempre puse un ejemplo y le voy a preguntar a los especialistas que, si uno se contagia solo y no transmite nada y quiere andar por la vida contagiado o enfermo, ahí está la libertad, hacer lo que quiera, ahora, en sociedad, en comunidad. O sea, si dices contagias y salís y contagias a los otros, ya hay una responsabilidad. Y un tema que me preocupa porque veo mucha gente enojada que quiere cobrarle multa, mandarlo preso, qué sé yo, a los que llegaron de Perú y no cumplieron con las restricciones. A ver, ¿sabe cómo se llama ese derecho penal? Ya es tarde. Por más que lo manden preso, le cobran 4 millones, el daño está hecho. Entonces no presta atención en eso, presta atención en qué vamos a hacer con los que están viniestos. Digo a los medios, ¿no? Porque aparentemente ahora están en hoteles detenidos, porque yo pregunto, si los quieren detener y mandar a la cárcel, ¿quién los atiende en la cárcel? ¿O a la cárcel? El contacto, entra con otra gente y contagiamos más. Es todo un problema. Y si le cobras 4 millones y la gente no tiene, ¿cómo lo va a pagar? Esto me parece que es como un consuelo de tontos, lo vamos a meter preso, le vamos a pagar 4 millones. La verdad, es una cosita chiquita así. Y el ejemplo, la verdad, no cunde. El derecho como persuasión en la condena no ha tenido efecto en la historia de la humanidad. Vio que hay prisión perpetua para los homicidas. La verdad que, cuando ocurre un homicidio agravado, miren el tema de la violencia de género. Más penas, más casos. Todo lo contrario. Entonces me parece que poner el eje en enojarse con los cordobeses, que uno tiene que enojarse y pedirle pena de prisión. O multa, está bárbaro. Pero ahora ya lo hicieron. Ahora creo que eso es lo menor. Lo mayor es controlar dónde estuvieron, con quién estuvieron. Y están trabajando en Córdoba, están trabajando acá en la capital, en el barrio Montserrat, que queda acá a 50 cuadras. Nosotros estamos en el barrio de Palermo. Digo por la capital federal y los movimientos que se vienen a partir de la semana que viene. Supongo yo que los ministros de Salud, de Capital, de Salta, de Córdoba, están reunidos para ver qué van a hacer con las clases. Porque entre los dos contagiados hay un menor. Mire si hubiese habido clases. Y ese menor iba al colegio. Como sí pasó en Córdoba. De hecho hay un montón de burbujas en colegios. Y entre los aislados hay un montón de personas que tienen que ver con la comunidad educativa. Entonces en vez de buscar culpas, de tirar títulos, de generar miedo y pánico, hoy le vamos a contar, y vamos a hablar con alguien que sabe del tema, qué hay que hacer con la variante Delta y los cuidados que tenemos que tener. Y otra cosa. Que la mayoría de la gente esté vacunada, al menos con la primera dosis, y ya una buena cantidad con la segunda, no implica que vos, piripipi, podés salir y todo bien. No, no, no. Te podés contagiar igual. Obviamente la vas a pasar un poco mejor. Pero nadie te garantiza nada. A lo mejor algunos entendieron que si te das la vacuna no te contagias. No. No. Lo aclaro porque muchos me han dicho, yo tengo las dos vacunas, no me contagio. No. Te podés contagiar. Y podés contagiar a otro. Lo que seguramente no vas a llegar al límite en cuanto a una cambia de terapia intensiva o a lo peor. Entonces tomemos conciencia a los medios de comunicación. Ya están las elecciones, muchachos. Más daño no hagan. Cuidemos a la gente. Ya está. Está la oposición, el oficialismo, la interna, que se peleen, que estén en otra historia. Olvídense de las elecciones. Esto es más grave que las elecciones. ¿Se acuerda que yo les dije qué pasaba si postergaban las elecciones y entraba una cepa nueva que implicaría restricciones? Porque está claro, lo digo desde ya, que si esto de acá una semana, 10 días, 15, aumenta, restricciones. No me vengan con los comercios, con los bares, con los que van a perder plata, no. Si no van a perder la vida. La delta es grave. Y es verdad que estamos vacunados, todo bien, pero habrá que generar restricciones. Lo digo antes que pase y no empezamos a discutir. Y las elecciones, y yo les dije, ¿se acuerda que alguien pensó que no haya paso? ¿Se acuerda? Yo le dije, yo no quería paso. Y ahora hay que hacerla, hay toda la maquinaria, vacunar a los tipos que te van a pedir el DNI. Y si está la variante delta, en pleno septiembre, ¿quién va a ir a votar? ¿Quién va a ir a cuidar a los que votan? Digo, miren que T mitad se viene. Por eso había que ser cautos. Dejemos la política de lado. Si el neoliberalismo, si el populismo. No entendimos nada. Esperemos que ahora lo entendamos. Aunque tenemos vacunas, la cosa sigue. Con vacuna, pero con la delta. Y a lo mejor, después de la delta viene la otra, que no sabemos. Porque el mundo está con el virus dando vuelta, que se va transformando. Entonces, si no entendemos nada, y jugamos la política, la economía, es todo bárbaro, ¿eh? 105.000 muertos. Ya. Y delta todavía está por ahí. ¿Será que yo soy un humanista? Se lo dije el primer día. Que importa mucho más la vida que otras cosas. Pero parece que la Argentina y el mundo están la vorágine del capitalismo. El capitalismo en muchos casos es muerte. Es negocio. Más allá de opresión y gente pobre y gente marginal. Pero es muerte. ¿Cuántos tienen que morir? No importa si el capitalismo sigue. Es más, aunque mueran dueños de empresas. Siga, siga, siga. Es el capitalismo. ¿Qué va a ser? Hoy la delta. Es como un hecho anecdótico. Che, viene la delta y ¿qué hacemos? Y bueno, van a morir mucha gente. No, no. No es así. Tengamos conciencia de que estamos en una situación complicada, más allá de que la vida continúa, para evitar que esto se propague. Porque te lo avisaron, te dijeron, y yo veo la gente que va de Seiza y se va del país, y va y vuelve, y sale y no tiene problema. Estos dos tipos de Córdoba volvieron. El otro día fueron a comer con sus familiares. A ver si me entendés. Con sus familiares. No es que no le importó alguien que va por la calle. Que es grave. Contagiaron a sus familiares. Y hay casos que hay que alguien que se fue afuera, vino, contagió a una abuela y la abuela se murió. Y no pasa nada. O contagió al papá, o un amigo, y la verdad que a uno, si le pasa eso, quisiera morirse. Pero bueno, evidentemente, siga, siga, vale todo. Esperemos que el capitalismo salvaje que existe en el mundo no nos quite el rasgo de humanidad que todavía nos queda. Ya salió el podcast de Muy Politizado. Búscalo en Spotify o seguí el link de la descripción. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!